Salud para todos Sí, fue culpa mía, ya, me llevo un reto, me llevo un reto ¿Me llevo un reto? Sí, ya Muy bien, uy, el reto parece que es grande, voy a estar Listo Nos acompaña el profesional de la unidad de alimentos, Alex Lucero de la Ceremia de Salud, ¿cómo estás Alex? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Muy bienvenido, jefe del programa de alimentos de la Ceremia de Salud El próximo 27, que lo veo acá rojo en el calendario, entra en vigencia la ley de etiquetado que algo hablamos el otro día Sí, cuando tuvo el Ceremia hablamos de esta nueva ley, o sea, de la ley que es del nuevo reglamento Bueno, ya dijimos que entra el día 27, ¿qué establece respecto a los productos de esta ley de etiquetado, Alex? Bueno, dentro de todo lo que abarca esta ley, que tiene tres ejes principales Que son por una parte la exigencia, ¿no es cierto?, de aquellos alimentos envasados que sobrepasan los que vamos a conocer como nutrientes críticos Que van a ser la energía, las calorías, el sodio y el contenido de azúcar de los alimentos El ministerio estableció ciertos límites para esos nutrientes Y cuando se sobrepasen esos límites, los productos van a tener que llevar en su cara principal del envase El rótulo, ¿no es cierto?, que estamos viendo acá, que es similar a un disco pare Ya, y con negro Es negro, con letras blancas, ¿no es cierto?, indicando, ¿no es cierto?, que el producto es alto en y seguido del nutriente, ¿no es cierto?, del cual está excedido ¿Cómo no?, acá tenemos uno que dice alto en grasas saturadas Sí, exacto, sí Ese es uno que dice alto en grasas saturadas Ya Va a estar el de alto en sodio Ah, lo vamos cambiando Sí, ahí está el alto en sodio Aquí podemos ver que está el de alto en sodio Después está el alto... Expliquemoslo, expliquemos Mira, expliquemos que el sodio se refiere a la sal A la sal Y las grasas saturadas, ¿a qué podríamos aducirlo, por ejemplo? Adición de cualquier tipo de grasa, ya sea animal o vegetal, que se le adiciona principalmente a los alimentos procesados ¿En qué influye la grasa saturada? ¿Colesterol? Claro, cualquier tema cardiovascular está asociado a la grasa saturada Las cañerías, las cañerías No me digas nada, ese es mi mal, el sodio lo tengo controlado ¿Qué más tenemos? El alto en calorías, que obviamente está asociado a si es alto en azúcar, es el producto, o alto en grasas saturadas, obviamente va a ser alto en calorías Oye, ¿y esto tiene que estar por ley indicado en las góndolas? No, en cada producto ¿En cada producto? Sí, cada producto En cada producto envasado Que sobrepase los límites que estableció el Ministerio de Salud Y por acá tenemos el alto en azúcar Ya Por ejemplo, las galletas Volvamos al ejemplo de las galletas Que es lo que muchas veces compramos para los niños Generalmente son alto en calorías y alto en azúcar Exacto, ¿cómo no? El tema de las bebidas azucaradas, también es un claro ejemplo del producto alto en azúcar Mira Y todos esos productos van a tener que llevar ese sello ¿Solamente serían estos cuatro rótulos? O ahora se parte con esos cuatro nutrientes que son los que están más asociados a problemas A factores que generan problemas después con el consumo Me imagino que esto va a ser ¿Parten con una marcha blanca? ¿O cómo van a partir en definitiva? No, la ley parte el 27 de junio Ya contó El decreto que establece las modificaciones del reglamento sanitario de los alimentos Entró en vigencia, o sea, fue promulgado el 26 de junio del año pasado Se dio un año ya Se dio un año para que las empresas puedan adecuarse Y parte en vigencia ahora el 27 Ya, el 27 ¿Qué pasa? Estamos hablando de empresas que... ¿Por qué no arregla un poquito el audio? Escucha este niño, ¿no? ¿Me puede arreglar un poco el audio a cada uno, por favor? Estamos muy como así dentro de la cueva de Milodón Porque yo te contaba acá de que... Muchas gracias, ahí estamos, muchas gracias Todos estos temas que se manifiestan acá Son de repente para el comercio establecido ¿Y qué pasa con los establecimientos educacionales? Bueno, ahí está la otra patita de la ley Como lo contaban al principio, la ley tiene tres ejes principales Una es exigir el rotulado de los alimentos que sobrepasan estos límites críticos El otro es lo que pasa al interior de los establecimientos educacionales Donde ahí la ley es restrictiva Porque al interior de los colegios no se va a poder vender Ninguno de estos productos que tengan el rótulo alto en Claro O sea, no... Por ejemplo, lo que se vendían Lo que se preparaba Completo, eso... Y también hay productos preparados O sea, todo lo que sea envasado O productos elaborados Que las materias primas, por ejemplo Vengan rotuladas con este logo negro No las van a poder utilizar al interior de los establecimientos educacionales ¿Qué producto? Por ejemplo, las papas fritas que se vendían Las ramitas y todas las cosas como snack Esas cosas ya no se dan a poder vender en los colegios Al interior ¿Al interior de los colegios? ¿Fuera del colegio? Sí ¿Qué pasa? ¿Fuera del colegio? Todavía hay que ir a como un espacio Porque obviamente la ley no lo incluyó Pero eso no está ajeno Y que en el futuro se pueda incluir ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno Claro, porque aquí se trata también un poco de cuidar No solamente a los niños y niñas Uno dice, bueno, a los chicos porque están en crecimiento Y para no dañarlos tan prontamente Porque si los chiquititos comenzamos con toda esta... Uno cuando era niño no consumía esas cosas Pero los chiquititos de un día que tienen tanto a la mano Y tanta publicidad En torno a todos estos productos que tú dices, los snack ¿No? Entonces me imagino que se habla de una protección para ellos también Exacto, la ley El espíritu de la ley es proteger a los menores de edad Obviamente dado también un poco por los altos índices de obesidad Que hay en los pequeños Y para tratar de incentivarlos desde temprana edad A hábitos de consumo de alimentos más saludables Y la idea es restringir un poco El acceso de este tipo de productos Al interior de los establecimientos educacionales Ahora, ¿qué sucede si alguien vende, por ejemplo, productos no rotulados? ¿Qué pasa? Bueno, a partir del 27 de junio nosotros comenzamos con nuestra labor fiscalizadora Y nos encontramos con problemas de productos que no tengan el rotulado Y que de acuerdo al contenido de ingredientes y a la revisión de la tabla Sugieran que sí tienen que tener este logo Nosotros iniciamos los procedimientos que están establecidos en nuestra normativa De iniciar el sumario sanitario Y darle un plazo a esa persona para que rotule su producto Ya Y me imagino que, por ejemplo, los negocios de barrios Los negocios de amenestras Que son más pequeños Que son más pequeños Entonces igual ellos tienen Y se quedan con algún stock, por ejemplo ¿Qué deben hacer con ellos? De hecho ya Una pérdida, ¿no? ¿Qué hacen ahí? Muchos de ellos se nos han acercado Porque están un poco inquietos con este tema Están preocupados, sí Sí, entonces lo que pasa es que, bueno Lo que ellos tienen que preocuparse es que a partir de ahora Cuando comiencen a comprar sus productos en las distribuidoras Y ya les exijan a su proveedor Que los productos vengan con el logo De tal manera que ellos no tengan problema Y si en este momento todavía les queda en stock ese producto Yo creo que lo van a poder vender inicialmente sin ningún problema La idea es que a futuro, desde ahora en adelante Cada vez que ellos compren el producto Verifiquen, no se preocupen de que estos lleven el rótulo Si son productos que sobrepasan alguno de estos límites de nutrientes Alex, lo importante también es decir que Bueno, en todo caso uno va al submercado Y hay productos que están rotulados Que este rótulo que está en la parte, digamos, más visible del producto La idea es un poco saber que el objetivo es que las personas que compran Sepan lo que están consumiendo Exacto, la idea por una parte es ayudar a la comunidad A entender de mejor forma el etiquetado que traen los productos Que a veces es medio engorroso de interpretar la tabla nutricional Y con estos símbolos queda como más claro Decirle a una persona que va a tomar un producto Que si ese es alto en grasa está asociado a un factor Que puede ser peligroso Y si él tiene algún alimento que consume regularmente Y tiene dos o tres logos de esto Obviamente esa es una alerta de que va a tener que disminuir el consumo De ese producto porque le va a generar daño en el futuro O si puede cambiarlo por uno que no tenga ningún logo Claro Sí, porque ahí hay productos que tienen los cuatro logos Ya, seguro Ahí hay que pensar Qué es lo que uno está consumiendo Claro, claro En el fondo es eso Mira, aquí me están guazapeando Me dicen, ¿qué pasa con las galletas de agua y soda? Todas dicen alto en calorías Sí, lo que ha sucedido es que muchas veces Y uno se las consume creyendo que está Porque, oye, galletitas de soda Que está bien la dieta Mira, mira, ¿qué está mi dieta? Yo traigo mis galletas de agua Y me dicen alto en calorías Sí Ahora tenés que fijarse Exacto Bueno, muchas veces uno piensa que un producto lo consume Porque es saludable Y ahora con esto se da cuenta que en realidad Oye, y es todo eso que me dice a mí Lai Una mermelada Lai La sal, qué sé yo, diet Bajan sodio Entonces, es tan así como con Uno la consume Mucho ha habido muchos reportajes en eso que me dicen No, Lai, pero se ponen a analizar Yo creo que esta es la hora de la verdad Seguro Por decirlo así Claro Entonces ahora si traen el logo Voy a decir que no son tan Lai Y en realidad sí Se exceden en algún En alguno de estos parámetros Yo le dije a usted Yo compraba muy feliz Inocentemente Un membrillo que decía Membrillo Lai Sí, pues Bueno Cuando ahora llegó rotulado Dice alto en azúcar Imagínate Entonces ya obviamente Debo y despedida ¿Está funcionando? Sí, está funcionando Entonces Bueno, yo creo que Yo soy mamá Y un poco para Digamos hacerlo lo más Cotidiano Uno cuando va a comprar a su mercado Y típico los chicos te piden galletas Qué sé yo Yo debo decir Que cuando vi la cantidad de logos Que tenían las galletas No, sentí Uno dice Chuta, en realidad ¿Qué le estoy dando a mi hijo? Tanta azúcar Tanta grasa Tanta caloría O sea Por lo menos Eso es lo que busca La normativa Es que uno Se cuestiona Qué es lo que le está dando Sobre todo Oye Y fíjate que no solamente en eso Porque esta ley de etiquetado Que va a ser como todas las leyes Que son tan Este Impasivas de algún modo Porque así fue por ejemplo La ley del tabaco Sí Y otras más que han salido Y otras más que han salido Por ejemplo cuando hay una kermes Cuando hay un bingo Y ahí se venden hot dogs Se venden un montón de cosas Ahí igual Tiene tu visión la ley Del etiquetado O van a haber controles De la seremia de salud Respecto a todas Estas actividades que se realizan Claro La idea es que al interior De los establecimientos educacionales Estas actividades Igual van a estar asociadas A una restricción Porque obviamente Estos productos Están asociados A productos altos En grasas En azúcares Por lo tanto La idea es incentivar De que en estas actividades Tratar de cambiar El tipo de alimentación Lo que se da Claro Tratar lo que se da O sea el ministerio Porque le han preguntado A la gente al ministerio ¿Qué pasa con las completadas? Que muchos cursos Juntan plata con esto O sea el ministerio No puede estar como policía sanitaria Todos los días En un colegio Viendo si Que lo que venden o no Pero Hay un programa de fiscalización Pero hay un tema de programa De responsabilidad Como dice usted Y O sea Ocasionalmente Podrá ser Pero el espíritu de la ley No es lo que percibo Claro Me imagino Sí Y usted también Ha estado fiscalizando ¿Cierto? Han estado Haciendo como visitas Para orientar a las personas Sí Estamos haciendo visitas Principalmente A los establecimientos educacionales Para ver cómo se están preparando Para este tema Hemos hecho capacitaciones Y reuniones Con los importadores de alimentos Y nosotros tenemos Un alto ingreso De productos extranjeros Que obviamente No van a estar Exento de esta ley Igual van a tener que cumplir Esa normativa Ya Y también Sí Pero todo lo que ingresa Por Zona Franca Todo lo que ingresa Por Zona Franca También ingresan galletas Que Tantas cosas Que vienen de diversos orígenes Entonces Ellos también tienen que cumplir Bueno De la alta pega Sí Sí Sigue los Whatsapp La ley de etiquetado Por eso puse este cartelito Que me imagino Que por acá va La respuesta Afecta productos Como por ejemplo Mortadelas Jamonadas Vienesas Aquí está Exacto Alto en grasas saturadas Pudiera haber productos Que la industria trabaja No es cierto Y ya puedan bajar Esos niveles Porque de cierta manera La ley Lo que intenta Es presionar Un poco la industria Para que ellos Modifiquen sus procesos Y bajen estos niveles De nutrientes Porque las grandes empresas Tienen la capacidad De hacerlo Entonces Para muchas empresas No va a ser muy atractivo Para una empresa Que su producto estrella Se esté en los supermercados Con tres o cuatro logos Entonces ellos van a tener Que empezar a trabajar Y van a tener que bajar acá La fórmula Bajar las azúcares Bajar las grasas Para tratar de Que ese producto Sea mucho más atractivo Lo que conversábamos El otro día De que se firmó Este convenio De reducir la sal En el pan Que ha sido paulatino Y que en realidad Creo que ni se ha notado Exacto Que también eso Eso ha sido un compromiso Y todo va hacia lo mismo Mira Hacia cuidar la salud De la población Ahora Durante todo este año Desde que se Bueno Se promulga la ley Hasta esta fecha En que ya se pone en práctica Ustedes hicieron diversos Me imagino ya Lo han hecho todos Desde talleres Me imagino que se han reunido Con comercio Con todos los entes Que están vinculados a esto Y les explicando De que se trata Eso ya está hecho Efectivamente Hemos realizado actividades Con todas las organizaciones Y personas Que están involucradas Ya sea Directamente con este tema Importadores de alimentos Directores de colegios Ya están programadas Actividades con los padres De los centros Activos con los centros de padres Con instituciones Que también Están relacionadas Con esto Públicas Como el CERNAC Sí De hecho Hoy día tenemos También una reunión Con la cámara Comercio detallista Donde se les va a explicar A ellos Que implican Entonces puede tener la ley Para ellos Para la gente Ahí hacen una invitación Extensiva Al pequeño comercio Ya Aquellos que tengan dudas Pueden hoy día acercarse A qué hora A las 5 de la tarde En la sede De la cámara de comercio Detallista Hoy día a las 5 de la tarde Ahí es donde van a salir Los stocks que tienen en bodega Mucha gente De hecho La asociación La directiva Se nos acercó Porque muchos de sus socios Tienen estas inquietudes Y la idea es que Mostrarles un poco Cómo va a ser La fiscalización De nuestra parte Y quién pueden hacer ellos Si tienen productos Que no cumplan con ellos Hay consultas telefónicas también Vamos a escuchar Aquí hay un par de fonos Por si quieren escuchar Buenos días Buenos días Juanito Vinalda ¿Cómo estás caballero? Cuéntame Felicitarlo por los programas Gracias Quería apoyar la oportunidad Para saber ¿Qué pasa con la gente Que hace milcao Tortilla Esas cosas así Tortilla de papa ¿La cesta está a la ley? Tienes razón Oye, gracias Ah, ya, ya Y eso Le metieron en terreno Curanto Ahora no puede comer curanto Sí, bueno En realidad Mira, pero esto La gente que quiera Consumir Lo va a consumir Es decir O no ¿Qué pasa? La idea es que la ley No va a cortar El acceso A las personas Que quiera consumir Porque mira Si aquí dice Te está indicando Es aquí Un producto que tiene Alto margen De grasa saturada Bueno, yo sabía Si lo compro o no O sea La ley no prohíbe Comprar La ley dice Que hay que etiquetar O sea, en el fondo Marcar Para que la persona Pueda elegir Y el único lugar Donde va a ser restrictivo El tema Va a ser el interior De los colegios O sea, en los colegios No se va a poder vender Milcao Ni milcao Ni curanto No, no Pero se vende Hockbox Completos Pero fuera de los establecimientos Los locales Que se dedican A la venta De este tipo De productos Cuando se hacen campañas Fuera de los establecimientos Educacionales No tienen ese inconveniente Además En una junta de vecinos Se hace un bingo Por ejemplo Claro No hay restricciones Para eso Ya Solamente cuando hay restricciones Cuando la publicidad O el evento Está dirigido A menores de edad Por ejemplo Ahí sí nosotros Vamos a tener que Poder Inspeccionar Para verificar Que no haya Ni entrega de alimentos Alto en A los niños O sea Si Alex Si un supermercado Vendiera Milcao Tiene que estar ahí Con etiquetado Si los venden envasados Sí De hecho se vende Hay supermercados Que venden Que se yo La sopa y pilla Que se yo El milcao Al horno El milcao normal En fin Hay lugares que se venden Y comidas preparadas Ojo también Pero hay que tener El cuidado Claro que si el producto Es envasado Tiene que tener estos rótulos Pero si el producto Lo venden a granel Generalmente un milcao No lo venden envasado Sino que lo venden A granel Ahí no es exigible Que lleve este rótulo Porque como no está envasado Claro, claro O sea No tienen que No tienen que Aproblemarse Los amigos costumbristas Sí Claro Si está aquí Si alguien quiere Consumirlo Bueno Un problema de la persona O sea En el fondo La idea es que la gente Que la comunidad Que todos sepamos Que es lo que consumimos Pero no sé Trata de prohibir O sea O por lo menos Decir De indicarle Yo sé Ah Uy esto tiene cuatro logos Esto tiene tres logos Ya Ah esto es alto en azúcar Pero yo Si yo lo consumo Es una cosa Está sabiendo que tiene azúcar Exacto Y después tiene que Tenerte las consecuencias Vamos a otra llamada A ver Buenos días Aló Buenos días Hola muy buenos días ¿Cómo está? Cuéntame Está mirando atentamente El programa Sí Y los invitados que tiene Sí Y me falta alguna duda Con respecto a lo que Habrán de decir recién O sea Que aquellos productos Por ejemplo Que se venden a granel No van a tener La exigencia De etiquetado Esto no pudiese generar Una pillería Y en parte del comercio Y que empiecen a generar Que aquellos productos Que vienen envasados Lo empiecen a comercializar De manera granel Y así saltarse Esta exigencia Ya ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende Pudiera ser Pero lo que pasa Es que aquellos productos Que vienen envasados En el comercio Yo si lo quiero vender No lo puedo sacar De su envoltorio Y venderlo a granel Eso es Como primera Yo creo que habla más que nada De los negocios También de de Menecha ¿No? En los negocios Claro Si en el almacén Venden el pan envasado Y para evitarse La rotulación Ahora lo va a vender A granel Lo puede hacer En eso no va a tener Inconveniente Pero que haya una pillería No lo veo tan así El pan ¿Qué puede tener aquí? ¿Grasas saturadas? El pan puede tener Serato en sodio De hecho se vende pan sin sal Sí Calorías ¿Qué puede tener? Un queque Sí Los panes dulces Los pasteles Los pasteles Las facturas Que se consumen mucho acá Azúcares también Y esas cosas Si se pueden vender a granel O las tienen en las vitrinas refrigeradas Y se lo envasan a uno Al momento de que lo compra Eso no está No está digamos Regulado por esta normativa ¿Cómo no? Pero es importante destacar Que no cualquier alimento Se puede vender a granel Quería comentarle Que el lunes En la mañana Se va a realizar Bueno Alex Como encargado de alimentos Y la nutricionista De la noche Ceremi María Soledad González Van a realizar un taller A los periodistas Ya A los periodistas De los medios de comunicación Porque ellos son también Nos pueden ayudar Obviamente a difundir ¿Cómo no? Su participación es vital En la difusión De esta normativa Y el día martes En la tarde La Ceremia de Salud A partir de las 15 horas Se realizará un taller Para los Presidentes O directivas De centro de padres De los colegios De los establecimientos ocasionales ¿Cómo no? Que ellos también Importantes Por lo mismo que conversamos Los eventos Que se organizan Las ventas Los beneficios Que ellos también estén al tanto Entonces ahí está la invitación También Se le envió A todos los establecimientos Para los centros de padres De una invitación Pero No está más a decir De que vamos a estar El día martes A las 3 de la tarde En la Ceremia de Salud Que está en Avenida Burles Con Capitán Guillermo En la esquina En el edificio bioclimático Va a haber un taller Que lo va a realizar Alex Con la nutricionista También se le avanza Perfecto Muy bien Bueno yo quiero agradecerte Alex Que hayas venido En estos minutos Que tenemos juntos La Ceremia de Salud Ellos van a explicar Ellos van a explicar esta parte De la fiscalización Y seguramente vamos a ir A algún kiosco Que esté dando el ejemplo En materia de venta De productos saludables Me parece muy bien Ya pues Alex Muchas gracias por venir Gracias por la invitación Muy gentil Alex Lucero Quien es precisamente El encargado El jefe del programa De alimentos De la Ceremia de Salud Que nos ha acompañado Los que a otra media hora Luego vamos a conversar Con la coordinadora De la unidad de epidemiología De salud pública Doña Fabiola Adrián En un momento Espere en un logo de comercial